Vamos a encender esa cosa que como cuesta Nos agarro el agua Se están haciendo ayudar a los niños Yo desde aquí los voy a ver No me acerco tanto ya porque la cámara no es contra el agua Esta cámara no es contra el agua En el camino lo van dejando todos En el camino lo van dejando todos Están locos Más los regalos ustedes Ya es poquito Como ahí no le quejan al agua ¿Por qué pusieron mejor así? Si pues Oye ahí lo queman Con el agua se hace un sendo Un sendo No pero lo veo que el agua los pone más blanquitos a nosotros A nosotros Mira ahí uno de los Willys No va a votar que se vea ese trabajo Yo que yo me gustaría estar ayudando ahí pero estoy grabando Pero no se puede Es la azucarita de Willys Me da río Porque nadie grabaría en la pali Ya que me da río Es la boca se la iba a meter Ahí está otro Ahí está otro La lluvia es Calidad se mira aquí Sin duda El agua no deja caer Pero tampoco ofende Como que cayera tanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues y como le tienen coja piedrín, uno no se llena de lodo esta mera si porque en la casa nosotros tenemos piedrín, te has dado cuenta, ya es barrial también ajá, pero se mira bonito que era cabrilla ya todo lo que le se siembra en gramita esto era un barrial aquí que no se podía caminar que le pegaban los zapatos bien mi papá o sea que ahora es por el... mi papá sacaba tierra de eso, lo echaba y convertía en la tierra, todo esto lo aplanó esto era un hueco aquí, el agua corría por la calle y venía porque se ve que así es barriable esto es arena, no? es arena y ahí nació el monte 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 fíjate que hasta ahora no defino bien de quién es esa voz pero hasta cuando nomás la recuerda no, cuando nomás la recuerda decir ah, es él pero todavía no la recuerda ya te veniste a juntar basura jajaja no, ya acabamos ya terminamos si terminamos rápido como verdad mi sueño cumplido mi sueño cumplido cuando yo tenía mucho trabajo le decía yo con las patatas el viene por los ayotes todavía no lo hemos hecho jajaja ya casi tranquilo, relajado que yo nervioso que no se ha quedado igual que jajaja ya esto me esta pegando jajaja 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 también podría ser también podría ser estamos necesitando sol jajaja y la ropa no se seca ya no se seca con las patatas no, solo yo caje yo se lo comieron mira como vas a sacar ahorita Yo creo que ya tengo que hacer lo que es cristian. ¡Pito! ¡Pito! En la calle pasa una alcantarilla, ¿sabes? Ahí está. ¿Está triste? No. Yo me voy para otro país. Hay algo que a usted siente que le falta algo y que usted no está tranquilo porque ustedes están en otro país. Eso es lo que tiene el más bien, señora. Si no se reporta, olvídese. La otra vez no lo deja venir. Él tiene que avisar qué anda haciendo, qué está haciendo, dónde está. No me entiendo. Si no... Pobre de mí. ¿Quién entra? Cuando lleva... ¿Y con quién dormir? ¿Dónde dormir? ¿Y qué estoy haciendo ahorita? No. Solo, solo se hacen los... Se hacen las semillas, ¿no? Las semillas, ¿no? ¿Para semillas? Ajá. ¿Se echan alguna huecita? Sí. Ahí estábamos en el monte y se pega muchas cosas. ¿Una? ¿Una semilla? ¿Una semilla? ¿Entre cuántos años nace? No, no. O sea, ¿cuántos años da para que dé su función? Son de estas para nacer, sí. Porque yo escuché ahí. Y después ya vimos que uno era tan bueno para la familia. Y después ya vimos que uno era tan bueno para la familia. Y después chapulí le dicen al tractor. No, no. O sea, que no hay nada de eso. Ni radio. Ni radio, sí. Radio, sí. La música también. Te gusta y todo. ¿Ya no hace televisión? Tele, ¿no? Tele, no. ¿Nunca? ¿Nunca? Y aunque sí tenga para comprar. Sí. Cuando no lo usan, no lo usan. Simplemente no lo usan. No les gusta. No les gusta. No les gusta es mentira. No les gusta. No les gusta. No les gusta. No les gusta. No es nada. 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 Por eso ellos practican. Ajá, ellos practican más. Es por eso que ustedes son bien unidos así. A mí nos distrae eso. Sí, ellos tienen razón. A mí me miramos. A mí me miramos. Pero... Ya, y nos hablo. ¿Qué tal? ¿Esa era la bolita de los chiquitos? Del gran coco. ¿Qué tal? Viste que era el gran coco que era con el paquete? Sí. Ya le digo que por eso platican mucho. Sí. Eso es. Lo que pasa es que viene pues. Tu teléfono te aleja de los que tenés cerca y te acerca de los que tenés lejos. Porque, por lo general, cuando comes, tenés el teléfono, tenés el teléfono. Todos, todos en el teléfono. Ahí están comiendo. Entonces, eso sí es verdad. Que como dice... Muchas imágenes nos lo dicen ahí. Dice... Que todos tengan un teléfono. Dice que la tecnología te aleja de los que tenés al lado y te acerca de los que tenés lejos. O sea, que es como algo que afecta. Es lógica. Sí, porque... Tienes la familia aquí y no platicas con ellos. Ah, pero ahí estás chateando con los que tenés lejos. No. Y fuera así, que cada uno de nosotros tenemos un teléfono con diferentes personas. Ah, sí. A diferentes países. A diferentes países. Pero ustedes no. Ustedes se sientan por aquí. No digan, pase adelante. Ustedes sigan aquí. Pa, lo ponen ahí. Yo creo. Ah, ¿no les gusta? No les gusta. No les gusta. No se lo hago a nadie. No, no, no. No, no, yo está entrevistado. Yo pensé en Comalén. Me aprendieron. En Comalén. Nosotros tenemos gente que decir, bueno, nos sentás en la tele o algo así. Y ahí lo dejaron. Nos llegaron al cuarto y a ti. Ellos salieron de ver el televisor en la casa. Y llegan a la otra parte y le ponen el televisor y se dice, entonces... Ya ni se visita a la gente. ¿Usted no le gusta eso? No, no. Es que le visita a esta tele. Ya viste botas? Y el bote en una silla lo sienta y le ponen la tele y se va. Fíjense. Es más. Allá cuando, por ejemplo, hay una persona. Mi papá está delante un ratito, bla, bla y ya. Ahí se va. O sea, acá quién sabe. O sea, mejor dicho, ahí ya se quedan. Más si se ponen a platicar con mi mamá o algo así. Digámosle así a mi familia. Y yo, pues, vamos a ir a ver qué hago. Y el que estoy haciendo algo lo hago. Y así. En cambio, por ejemplo, aquí ustedes ven. Siempre. Siempre. Porque no... Ustedes no tienen aquello que... Dejar plantada la visita. Como andar en tele o algo así. Como estos que andaban en trabajo, andar en desierto y llegar a la lista. Ah, sí, sí. De hecho todavía tenemos trabajo ahí, pero... No, con decirle que no tienen tele, dicen ellos, porque afecta la comunicación prácticamente. Vaya, mire, porque todos hubieran tele, todos hubieran cerrado en su cuarto ahí. Ah, sí. Ah, sí. Cabal. Parece que está cuesta mucho ponerte de acuerdo para ver el mismo canal. No. No, uno quiere su canal diferente. Deseo de que siga aquí como su manera de vida. Sí. La mayoría de gente de Guatemala así es. Yo uso un radio para ver noticias. Un radio nada más. Un radio? Ustedes no tienen radio para oír música esto. Sí, sí, sí. Sí, oigo la música que les dije ayer. A ver si. Vaya. ¿Cuál es? La llamada. La que... La que nos mandó ayer no? No, la llamada cristiana que estábamos hablando por aquí. Ah, ya, ya, ya. Ya se... Nada, la que él... La que nombre es cristiana. Es para agarrar el ritmo nomás, va para por si todos tienen que tocar. Es las que les llaman cristianas y tienen su letra, pero como ellos no tienen una religión, la escuchan porque la letra es bonita, ¿no? O sea, pero... Hay una que trae un bonito mensaje. Ajá. O sea, que... Pero ellos no van al punto de... Ah, porque es evangélica, es católica. Ellos la escuchan porque es sano. Pero música sana también. Porque no hacemos la adherencia de la música cristiana y la... Exacto. Y la... Lo que se llama mundana. ¿Media vez la letra es buena? Lo que cambia es la letra. Ya viste. Ya cambiando. Ya diamé.